Muy bien, esta mañana quiero compartirle algo que leía en el periódico El Tiempo esta semana. Esa noticia causó, la verdad, gozo en mi corazón y descubrí cosas que no sabía. El artículo que leí hablaba del incremento de personas que están dirigiendo empresas cristianas. O cristianos que están dirigiendo empresas. Y esas empresas están siendo muy favorecidas, personas que con su estilo de vida están llevando bendición a esos lugares. Entonces me alegró ver que el periódico El Tiempo se tomara el tiempo, valga la redundancia, El Tiempo se tomó el tiempo de escribir acerca de lo que está sucediendo en muchas empresas en Colombia. Y también pude ver, y ellos decían, mire, y fuera de eso el éxito que se está viendo en muchas empresas dirigidas por cristianos, se está viendo manifestado en que ya se creó una Cámara de Comercio de Empresas Cristianas. ¿No sabía usted? Bueno, yo tampoco lo sabía y ese día lo descubrí y eso llenó de gozo mi corazón. Porque ya son tantos los empresarios cristianos que decidieron que reunirse y formar una asociación especial. Ahora, hay una persona que fue la que dio las declaraciones, es el expresidente de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. Este hombre dirigía la asociación, la ACOPI, hasta el año pasado y decidió, por llamado de Dios, dejar esa sociedad e irse a dirigir la Cámara de Empresas Cristianas en Colombia. ¿Cómo le parece eso? Espectacular. Ahora, le hacían la pregunta y él contestaba acerca de por qué eran exitosas estas empresas. Y la respuesta de él fue afirmante y fue tajante y dijo, estas empresas son exitosas, producen ingresos, producen rentabilidad, porque ellas están dirigidas por personas que están fundamentados en los principios y valores de la palabra de Dios. Estar fundamentado en la palabra de Dios y llevarla a la práctica es una puerta que nos lleva hacia el éxito. Y por eso esos testimonios, o lo que leí en el periódico, llamó mi atención y me dijo, es necesario que hablemos de lo indispensable que es prepararnos para ser cristianos, que le agreguemos valor al reino de Dios. Así que usted le va a decir al del lado, queremos ser cristianos, que le agreguen valor al reino. En estos días han sucedido una cantidad de cosas que uno queda asustado. De todo lo que trata de quitarle valor al reino de Dios. Cualquier error que pase en cualquier iglesia va a tratar de restarle valor al reino de Dios. Pero esta noticia le agregó valor al reino de Dios. La gente dice, algo está pasando con esta gente, algo está pasando en las iglesias cristianas. Aún ellos decían, hoy calculamos que en Colombia el 30% de la población ya puede ser considerada cristiana. ¿Cómo le parece eso? Impresionante. Pero eso es una responsabilidad, porque muchos pueden llegar a la iglesia simplemente porque es la moda. Ahora todos son cristianos, entonces vamos a la iglesia cristiana, esa es la moda. Y nosotros no somos cristianos de moda, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y usted y yo tenemos que ser los mismos ayer, hoy y hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Por eso vamos a hablar hoy, esta predicación se llama, un cristiano que agrega valor al reino de Dios. Yo tengo que ser un cristiano que agrega valor al reino de Dios. Ahora, meditando en esto de agregarle valor al reino de Dios, vino a mi mente un personaje bíblico del cual quiero hablar hoy. El nombre de este personaje es Daniel. Daniel fue un hombre que le agregó valor al reino. Daniel fue un hombre que hizo grande el nombre de Dios donde él estuvo. Ahora, ¿quién es Daniel? Voy a darle algunos datos biográficos muy sencillos, cortos de la vida de Daniel. Daniel era un joven especial. Dice la palabra, o dicen algunos especialistas, que Daniel pertenecía a la nobleza, al linaje real de Judá. Pero a pesar de eso, cuando tenía entre 14 y 18 años, durante la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, fue llevado cautivo a Babilonia. O sea, que fue uno un joven especial. Dígale al del lado si es joven. Los jóvenes también son especiales. ¿Sí? Eso, háblelo así con la autoridad. Los de 60 y 70 digan, somos jóvenes con autoridad, somos jóvenes especiales. Hay unos de 50 que no dicen nada, ¿no? Dígale al del lado, soy joven también. Y Daniel fue llevado junto a tres amigos. A ver, ¿quién me puede decir los nombres de los tres amigos de Daniel que fueron llevados allá a Babilonia cautivos? No me dé los nombres babilónicos, deme los nombres judíos. A ver, ¿cuáles? Misael, Ananías y Azarías. Dígale al del lado, Misael, Ananías y Azarías. Junto a esos tres jóvenes y otros jóvenes más, fueron llevados por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Ahora, ellos fueron llevados con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Educarlos en la ley, educarlos en la lengua, educarlos en la literatura, en todo lo concerniente al imperio de los caldeos. Ese era el propósito, adiestrarlos porque el rey quería ponerlos a servir en el palacio real. Por eso buscó jóvenes con ciertas características, que ahora más adelante vamos a ver cuáles son. Entonces, aprendió la lengua, aprendió las letras de los caldeos. Pero lo más interesante, en ese lugar que no era su tierra, en ese lugar que no era su casa, próspero. Y llegó a ser un hombre prominente, fue un estadista reconocido, o sea, fue un hombre de honor en el imperio. Con Nabucodonosor llegó a ser el segundo hombre más poderoso del mundo. Se parece mucho la vida de Daniel a José hasta ahí. Se parecen. Entonces, son personas que le agregan valor al reino de Dios. Pero ahora la pregunta que le quiero hacer, o que me gustaría responder, es ¿qué le permitió a Daniel ser un hombre que pudo llegar a esos lugares de honor en el reino? ¿Por qué llegó a ser gobernador del imperio de Babilonia? ¿Por qué llegó a ser uno de los tres administradores del rey Darío, que no era caldeo, sino persa? ¿Hubo cambio de gobierno y por qué él siguió en los lugares de privilegio? ¿Por qué fue primer ministro, llamándolo en tiempos de hoy? ¿Qué le permitió a Daniel ser importante para estos reyes? Daniel capítulo 1, versículo 1, dice En el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Versículo 3, Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Ahora, analizando este pasaje, podemos ver que si queremos ser cristianos, que agreguemos valor al reino de Dios, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar nuestras aptitudes. Entonces, pensemos y volvamos al pasaje, ¿cuál fue la orden del rey Nabucodonosor al jefe de los eunucos o al jefe de los oficiales Aspenaz? ¿Qué le dijo el rey? Ve y busca dentro de este grupo de jóvenes, jóvenes capaces de desarrollar aptitudes. Miren lo que dice la palabra de Dios Aspenaz en el versículo 3. Entonces, jefe de los oficiales tenía que llevar a la presencia del rey a algunos israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico. Luego sigue diciendo que tuvieran aptitudes, dígale al del lado, aptitudes para aprender. Muchos se quedan centrados en lo de, ay, tenían que ser lindos, dígale al del lado, si fuera por lindo tú no entrarías. Si fuera por lindo no le agregaríamos valor al reino de Dios. Ahora, gracias a Dios que Él nos da la gracia para vernos lindos. Así que esposa, dígale al esposo, te ves lindo por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios nos vemos diferentes. Pero eso no es lo central, lo central es porque tenían que buscar personas con aptitudes. Diga conmigo aptitud, no actitud sino aptitud, con P, aptitud. Aptitudes para aprender. Entonces comencemos definiendo qué es una aptitud. Para ser un cristiano que agrega el valor tienes que desarrollar tus aptitudes. ¿Qué es una aptitud? La aptitud es la capacidad que se tiene para desarrollar competentemente una actividad cualquiera sea ella. Capacidad para desarrollar competentemente, bien hecho, adecuadamente una actividad cualquiera sea ella. Entonces, el rey le dio la orden a Espenaz de buscar jóvenes que fueran capaces de desarrollar tareas dentro del gobierno. Entonces, pensemos por un momento qué clase de personas tenían que estar o qué clase de personas tienen que estar en un gobierno. Que sepan administrar, que sepan dirigir, que sepan hablar. Eran como las cualidades que él buscaba. Eso era lo que Espenaz estaba buscando dentro de ese grupo de jóvenes. Ahora, Romanos capítulo 11, versículo 29 nos da la definición de aptitud basado en la palabra de Dios. Romanos 11, versículo 29 dice, pues los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. Entonces, el diccionario define aptitud como la capacidad que yo tengo o que una persona tiene para desarrollar competentemente una actividad. La Biblia dice que una aptitud es un don de Dios. Son los regalos, los talentos que Dios nos puso cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá. Por eso usted no es igual a otra persona. Mire al del lado y dígale, tú y yo no somos iguales. Tenemos aptitudes diferentes. Somos completamente distintos. El molde es único. No podemos hacer las mismas cosas porque Dios nos diseñó para planes, propósitos diferentes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que siempre nos la pasamos buscando las aptitudes del otro. Quiero las capacidades que él tiene para hacer lo que él tiene que hacer. Entonces, yo quiero, si él es bueno para matemáticas, yo quiero ser bueno en matemáticas. Ahora, con esto no le estoy diciendo que no vaya a estudiar matemáticas. No le toca. El que está en el colegio tiene que ser capaz de ser una persona integral. Pero Dios dice, a unos les puse unos dones que son más evidentes o son reales, se manifiestan en él, que a otros no tanto. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo desarrollar mis aptitudes? Si ya sé que es una aptitud, la aptitud es la capacidad para desarrollar competentemente algo, es un don que Dios nos dio, un regalo, un talento que Dios nos puso. ¿Cómo hago para desarrollar mis aptitudes? Lo primero, si usted está tomando nota, puede poner 1A. ¿Cuál es el punto 1A? Identifica tus aptitudes. Muchos se la pasan buscando, como decía hace un momento, las aptitudes de otro. Entonces, miran en el espejo a otra persona y no se ven ellos. Entonces, desesperadamente buscan ser buenos cocineros. Yo no puedo ser buen cocinero. Tal vez usted no estaba cuando me inventé una receta. La última receta, por favor, si usted cocina, anote esto. Este es el almuerzo de hoy. Me inventé hace como tres años un mote de queso nuevo. No le eche ñame, échele yuca. Eso significa que no tengo aptitud para la cocina. No tengo ni idea. Soy malísimo. Entonces, ¿cómo identificar mis aptitudes? Empiece identificando en lo que usted no es bueno. Yo no soy bueno para la cocina. Entro a lavar los platos y ya, hasta ahí. Pero la cocina y yo no tenemos nada que ver, no tenemos nada en común. No hablamos el mismo lenguaje. Ahora, cuando estaba en séptimo grado, pude descubrir que tampoco era bueno para las artes manuales. Pusieron una tarea en el colegio. ¿Cuál era la tarea? La mano de Dios. Y yo en mi casa me esforcé y cuando salí de mi casa iba convencido de que era un artista. Picasso, Da Vinci, Van Gogh, todos esos eran nada al lado mío. Pero cuando llegué al colegio y vi la realidad, me di cuenta que yo no era bueno para eso. Mis compañeros sí eran Van Gogh, Da Vinci, toda esa gente. Ellos sí eran buenos para eso. Pero yo descubrí que para las artes, para los trabajos manuales, no era una persona competente. Ese no era mi don, ese no era mi talento. Tampoco con la biología, tampoco con las ciencias naturales. Pero en la medida que iba descartando cosas, pude descubrir que sí tenía una aptitud fuerte. Las matemáticas. Eso sí era lo mío. Ahí era donde yo me movía. Era un tigre, dígale, era un tigre. Eso no había problema que se pusiera en el medio porque lo podía resolver. Pero fue porque Dios me puso esa capacidad para desarrollar competentemente las matemáticas. Era bueno para eso. En lo general trataba de ser una persona ecuánime. Pero Dios me mostró que en eso era fuerte. Siempre soñé con ser un futbolista profesional. Pero le invito a que vaya el domingo y usted se dé cuenta que Dios no me dio esas capacidades. Tengo un grupo de amigos que jugamos acá en la iglesia los domingos y todos son troncos. Así que se puede animar y vincularse porque creo que no hay falcaos aquí. Falcao es diferente. ¿Por qué? Porque Dios le puso un talento a él especial. Dios le puso la capacidad para desarrollar competentemente la labor de qué? De futbolista. A mí no. Por eso fue que analizando mis aptitudes decidí estudiar ingeniería. No estudié medicina. Hay algunos que quieren estudiar medicina pero con la sangre. No, no, no. Yo veo sangre y me mareo. Entonces, ¿para qué quiere estudiar medicina? Yo le pregunto a los jóvenes. ¿Qué quieres estudiar? No, derecho. Pero si tú no hablas con nadie. No peleas, no debates, no te veo haciendo ahí ese encuentro cara a cara con la gente. Para ser abogado se necesita ser arriesgado, arrojado, que le gusta la lectura. Entonces, uno tiene que entender cuáles son sus aptitudes. ¿Quieres ser un cristiano que agregue valor? Desarrolla tus aptitudes. ¿Pero cómo? Primero identifico cuáles son mis virtudes, lo que Dios me dio. ¿Cuáles son los talentos que yo tengo? Si sé cocinar, pues enfóquese por esa área. Si sabe pintar, pues pinte, dedíquese a eso. A ver, yo quiero que usted le pregunte al de al lado y dígale, por favor, regálame una de tus aptitudes. A ver, pregúntele ahí rápidamente una aptitud. ¿Para qué eres bueno? Hay unos que son buenos para regañar, para mandar en el ejército. Listo, muy bien. ¿Quién me quiere compartir una aptitud de su compañero, por favor? Uy, sí, ella cocina espectacular. Yo he probado eso, es buenísimo, tiene el don, el talento. Muy bien, por acá, ¿quién me quiere compartir una aptitud de su compañero? Ah, ok, tiene su talento para la música. Muy bien, ¿por allá? ¿Le gusta el deporte? Es bueno para los deportes, muy bien. ¿Por ahí alguien levantó la mano? Sí. Buena para administrar, muy bien, eso es interesante. Bueno para mandar. Tiene alma de militar, sí, mi teniente. ¿Y por acá? Alguien que me regale, sí, dime. Muy bien, bueno para los computadores. Muy buena para tejer, bordar, muy creativa. Algo que yo no tengo, por eso no estudié arquitectura, porque yo lo único que hago es una línea, otra línea, todo cuadrado. Por eso mi esposa me dice, no puede diseñar nada, porque no soy creativo. Por acá, ¿alguien más que me quiera compartir? Por acá, por acá. Uy, ahí no hay talento, dígale al de al lado, ay, eso no tiene nada. A ver. Las artes manuales también las conozco, sí señor, así es verdad. Y ahí el señor que tiene, ¿cuál es el talento del señor? ¿De Jonás? Ah, también tienes talentos musicales, hay que verlo, vamos a ver si es verdad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar mis aptitudes para que soy bueno. ¿En qué soy bueno? ¿Cuál fue el regalo de Dios? ¿Qué me regaló Dios a mí? ¿En qué me hizo bueno Él? ¿Cuál fue lo que Él puso ahí? ¿O qué fue lo que Él puso en el vientre de mi mamá que no le puso a otro? No solamente en la nariz o los ojos, sino la esencia. Entonces, identifique sus aptitudes. Y lo segundo dentro del desarrollo de mis aptitudes es trabajar en ellas. Mire lo que hizo Daniel y sus amigos. En el versículo 5 de Daniel, capítulo 1, dice, El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Pero, ¿cuánto tiempo debería durar la preparación? Daniel 1, 5. Dice, ¿la preparación debería durar? Dígale al del lado, tres años. ¡Tres años! Aspenaz tenía una obligación, una tarea. ¿Cuál fue la obligación? ¿Cuál era la tarea que Nabucodonosor le puso? Ey, tú tienes que encontrar jóvenes que se capaciten. Y luego él los capacitó, los llevó a la Universidad de Babilonia. Ahí estaban Daniel y sus amigos y el resto de israelitas capacitándose para ser competentes para el servicio del rey. Ahora, en mi caso, cuando Dios me mostró que yo era bueno para las matemáticas, tuve que tomar una decisión. Me voy a capacitar en algo en lo que pueda aplicar ese conocimiento. Y me llevó a estudiar ingeniería. Ahora, ¿cuántos años estuve en la universidad? Cinco años. ¿Cuántos años ha pasado usted capacitándose? Porque es fundamental. Para ser un cristiano que agregues valor, tienes que capacitarte. No te puedes quedar con el don, con el talento de Dios y ya. Yo le hablo mucho aquí a los señores de la alabanza. Porque muchos de ellos llegan empíricamente. O porque desarrollaron, tienen oído para sacar notas musicales, son buenos en el instrumento. Pero a veces no quieren capacitarse. Hace poco hablaba con un muchacho que es músico, empírico. Entonces le hablábamos y me lo encontré en cine y nos pusimos a conversar. Y yo le decía, a mi esposa le decía, ¿por qué no te pones a estudiar música? Licenciatura como tal. No, para yo, no, yo no necesito eso. Ya yo sé todo de la música. Eso significa que su talento quedó en cierto nivel. No lo está ejercitando para crecer, para ser la persona que le agregue valor al reino de Dios. Dios me dio talentos para la ingeniería. Y me permitió trabajar muchos años en la ingeniería. Pero luego Dios me dijo, ya hasta aquí llega este tiempo de trabajar como ingeniero. Ahora me hizo un llamado. Y hay que entender algo. Cuando Dios te hace un llamado a algo, es porque Dios te dio el talento. Dios te entregó la capacidad para hacerlo competentemente. ¿Y cuál fue ese paso? Dios me dijo, ya vas a dejar de ser ingeniero. Ahora te vas a convertir en pastor de ovejas. Es el tiempo en que vas a liderar mi iglesia. Ahora cuando Dios me hace ese llamado, Él me dijo, tranquilo, que los talentos yo te los he dado. La capacidad para desarrollar competentemente tu labor como pastor, yo te la he dado. Pero tienes que hacer algo y aquí es donde quiero hacer énfasis. Dios me dio la oportunidad de ser pastor. Pero también a mí me tocó ejercitar el don, trabajarlo, fortalecerlo. ¿A usted le gustaría tener un pastor ignorante? Ah, es que Dios me llamó. El Espíritu Santo me lo reveló. Y ahí, y le van a hablar de la Biblia y no saben nada de la Biblia. ¿A usted le gustaría tener un pastor así? Díjale al del lado, uy, me encantaría. Para que no me exhorte, para que no me regañe. No, si Dios me llamó, es porque Dios vio en mí o porque puso en mí ese talento. Pero de mí depende desarrollarlo y por eso yo entré a estudiar a un instituto bíblico. Para capacitarme en la palabra de Dios. Para poderla entender, para comprender los principios de la palabra de Dios. Para tener una interpretación apropiada y traerle a usted un mensaje necesario y vigente. Como se dice, un buen pasto para usted en este tiempo. Pero necesitamos capacitarnos. Cada uno de nosotros debe desarrollar su talento. Si usted es bueno para la cocina, usted debe estudiar, ¿qué? Pues culinaria. Mejore. Hay muchas formas de mejorar. Ay, es que esta es la receta que me entregó mi mamá hace 100 años. ¿Y qué? ¿Y usted qué le ha agregado a la receta de la abuela? ¿Qué le ha agregado a la receta de la mamá? ¿Qué ha hecho para hacer algo novedoso? Porque estamos en tiempos novedosos. Si usted se queda pensando en la receta de la abuela de hace 100 años, usted pasó de tiempo, de moda. Entonces, hay que capacitarnos. Entonces, yo estaba, llegué a la empresa y me encontré con personas que llevaban 10, 15, 20 años. Y cuando les pregunté acerca de sus talentos, ellos me decían, es que la empresa no me da nada para mejorar mis talentos. Y yo les respondí lo siguiente, no es responsabilidad de una empresa capacitarte. Dígale al del lado, internet es más que Facebook. Porque hay unos que solo, uno dice, internet, Facebook, Facebook. No tienen otra opción, no encuentran nada más en Facebook. Y resulta que Facebook no es lo único de internet, internet tiene más cosas. Y yo recuerdo algo que me pasó a mí, recién llegué a trabajar a ese lugar. Me pusieron un trabajo en Excel que no tenía ni idea cómo hacerlo. Les soy honesto, no sabía. Pero como Dios me dio un talento para las matemáticas, busqué quién me asesorara. Adivine quién me asesoró, internet. Busqué cómo se hace esto en Excel. Y ahí fui siguiendo el paso a paso de ese videíto. Y me volví una persona experta en el manejo de esa herramienta de Excel. ¿Cómo lo hice? Buscando en internet. Hay cursos de Word. Ay, es que yo no sé escribir ni siquiera Word. Yo no sé usar ni el computador. Pues quiero decirle que hay mucha gente experta. Ahí hay un joven que es experto en computadores. Puede buscarlo a él. ¿Cómo se prende un computador, mijo? Venga. ¿Cómo se maneja el mouse? ¿Cómo entro a internet? ¿Cómo busco? ¿Cómo hago esto? Con esto, ¿qué quiero decirle? ¿De quién depende el desarrollo de las aptitudes? De mí. Dígale al de lado, de mí depende. Si usted quiere mejorar su cocina, si usted quiere mejorar la música. Mire, yo aquí con ellos hemos encontrado tesoros en internet de música. Clases para la técnica vocal, clases de entonación, clases de piano, clases de batería, clases de guitarra, clases de bajo. Pero a veces no queremos nada, ¿por qué? Porque nos limitamos a que Dios lo haga. Señor, dame el trabajo. Señor, dame el trabajo de presidente de la empresa. Y usted ni siquiera se ha capacitado para ser el mensajero. Entonces, yo tengo que desarrollar mis talentos. Tengo que hacerlos crecer. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos del mundo. Levante la mano y diga, yo no soy del mundo. Pero estoy en el mundo. Ahora, levante la mano otra vez y diga, pero estoy en el mundo. No es del mundo, pero está en el mundo. ¿Y Nabucodonosor qué estaba buscando? Gente capacitada. ¿Por qué qué representa Babilonia? Babilonia representa el sistema del mundo. El sistema donde usted y yo nos movemos. ¿Nabucodonosor qué representa? El presidente de una empresa. Su jefe. Eso puede representar Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Y qué clase de personas buscaba Nabucodonosor? Le dijo, Aspenaz, quiero gente capaz, competente. No quiero gente incompetente. Yo conozco muchos cristianos incompetentes. Hay gente que le dice a uno, no me vuelva a recomendar a nadie de su iglesia. Son incompetentes. ¿Qué busca el mundo? Gente competente. Dígale de al lado, competente. Gente preparada. Usted y yo no podemos desconocer el tiempo en el que nos estamos moviendo. Es de conocimiento. Entonces, si yo quiero ser un cristiano que le agregue valor al reino de Dios, tengo que ser una persona capacitada para desarrollar bien mi trabajo. Para que mi jefe me evalúe bien. Para que mi jefe hable bien de mi trabajo. Daniel capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente. El rey habló con ellos. ¿Con quiénes? Con Daniel, con Misael, con Ananías y con Azarías. Y dice, ah, y habló con todos los demás jóvenes de Israel. Hizo una entrevista. ¿Usted quiere ser una persona diferente cuando lo vayan a entrevistar? Tiene que vivir esto. Mire, dice, el rey habló con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Todos los jóvenes israelitas que habían sido deportados y habían sido preparados en la misma universidad. Todos habían sido puestos al mismo nivel de conocimiento. Y dice, y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que estos entraron al servicio real. Señor, dame el trabajo. Pero nosotros no nos capacitamos. Señor, dame el trabajo. Pero, ¿qué impresión va usted a causar si nunca lee el periódico? Cuando yo hacía entrevistas en mi trabajo, lo primero que le decía es, ¿y qué te dijo, qué decía el periódico esta mañana? ¿Qué noticia te impactó? ¿Tiempo? ¿Eso existe? ¿El periódico? No solamente es ver la sección deportiva. A mí me encantan los deportes, pero yo le presto atención a todo lo que pasa. Porque un buen cristiano, un cristiano que le agregue valor al reino de Dios tiene que estar bien informado. Tiene que estar actualizado con lo que está pasando en el mundo. No puede desconocer la realidad de lo que sucede. Así que si usted se va a dedicar a arreglar computadores, o va a ser un ingeniero de sistemas, o si va a ser un ingeniero de sonido, o si va a ser un ingeniero electricista, electrónico, médico, abogado, contador, técnico, cocinero, chef. Usted tiene que capacitarse y desarrollar ese talento que Dios le dio para que usted pueda ser una persona que cause buena impresión con su trabajo. Dígale al del lado, buena impresión con su trabajo. Por eso la Biblia dice, haga lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Recuerde que nosotros fuimos llamados a agregarle valor, no a quitarle. Porque por causa suya hablan de nuestro papá. ¿A usted le gusta que hablen bien o mal de su familia? Bien, pues a mí también me gusta que hablen bien de mi familia. Y como usted es de mi familia, porque la Biblia dice que ahora todos somos hijos del mismo papá. Pues me gusta que hablen bien de mi papá. Cuando un hijo no anda así muy derecho, cuando un hijo no es muy juicioso, cuando no están dando derecho, ¿de quién hablan? No, ¿de quién sabe esos papás cómo serán? Eso mismo pasa cuando yo hago las cosas de manera inapropiada. En mi trabajo, porque el que van a hablar es de mi papá. ¿Qué van a decir ese cristiano? Y dice, que va a la iglesia, véalo. No hace lo que tiene que hacer. Yo tengo entonces que hacer lo que a mí me toca hacer. Dios me dio un talento, ¿cuál es mi obligación? Para ser un cristiano que le agrega valor. Identificarlo y desarrollarlo. Trabajarlo para llegar a ser una persona competente. Recuerde, la palabra clave es competente. Que yo sea capaz de hacer las cosas de manera bien hecha. Eso es lo que Dios busca. Ahora, lo segundo para ser una persona que agrega valor al reino de Dios. ¿Qué buscaban Aspenaz y Nabucodonosor en este grupo de jóvenes? Volvamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 4. Nabucodonosor le dijo a Aspenaz, necesito jóvenes apuestos sin defecto físico. Ya vimos que tuvieran aptitudes, ya vimos lo que es una aptitud. Pero que actúen, dice luego, con sensatez. Significa sabiduría. En la Reina Valera, cuando uno lo lee, dice que tengan sabiduría. Ahora, ¿cuál es la sabiduría que estaban buscando Nabucodonosor para comprender la sabiduría? La diferencia entre sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Ellos buscaban sabiduría del mundo. Aspenaz y Nabucodonosor querían sabiduría del mundo. ¿Qué sabiduría del mundo? Conocimiento. Que tuvieran el grado más alto de conocimiento. Eso para el mundo es la persona sabia. El que estudió en Harvard, el que estudió en Oxford, el que estudió en los Andes, el que estudió en la nacional. Para ellos, ese es el sabio. El que se preparó en la super, hiper, mega universidad. Diga conmigo, super, hiper, mega universidad. Super, hiper, mega instituto técnico. El que se preparó en eso, ese es el duro. Entonces, la gente en el mundo considera que el que más sabe es el duro. Pero resulta que para Dios las cosas son diferentes. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Con esto no quiero decir que usted no tiene que estudiar, porque estaría yendo en contravía de lo que acabo de decir. Número uno, usted tiene que desarrollar sus aptitudes. Pero lo segundo es no confiar en esas aptitudes como la herramienta que le va a abrir las puertas. Porque la gente que cree en eso está poniendo su confianza en la sabiduría de este mundo. Y para Dios la sabiduría de este mundo es qué, necedad. Dígale al del lado, necedad. La sabiduría de este mundo es necedad. Esa gente cree en su propia astucia. Yo conozco gente que es súper capacitada. Si no mire la vida de un señor llamado Osama Bin Laden. ¿Lo ha escuchado mencionar alguna vez? Osama Bin Laden. ¿Usted sabe dónde estudió Osama Bin Laden? ¿Quién sabe dónde estudió el señor Osama? No me importa la universidad. Dígame, ¿en qué país estudió Osama Bin Laden? En Estados Unidos. Estudió en las mejores universidades. El señor Osama Bin Laden. ¿Tenía el conocimiento de qué? Del mundo. Sabiduría del mundo. Su cabeza estaba llena de conocimiento. Pero para Dios eso es necedad. Necesita la verdadera sabiduría. Para agregarle valor al reino de Dios. ¿Y cuál es esa sabiduría? Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo que Bin Laden no tenía. Temor de Dios. Lo que sí tenía Daniel. Temor de Dios. Proverbios 1.7. Temor de Dios. Pero es un temor no referido al miedo. O sea, Daniel no era que. Ay, es que Dios es tremendo. Ese señor es duro. No, el temor está referido a otra cosa. A la reverencia. Daniel era un hombre que reverenciaba a Dios. ¿Y cómo lo reverenciaba? Con tres aspectos. Tres puntos sobre los cuales Daniel fundamentaba su temor hacia Dios. Su reverencia hacia Dios. En primer lugar, respeto por Dios y su palabra. Daniel era un hombre que respetaba a Dios y a la palabra de Dios. En otras palabras, Daniel nunca dijo, es que eso es Antiguo Testamento y esto es Nuevo Testamento. Es que esto lo escribió Moisés hace mil años o eso ya está pasado de moda. Para Daniel la palabra de Dios es la misma. Para Daniel la palabra de Dios estaba vigente en el tiempo donde él vivió. Y lo mismo debo hacer yo. Si yo quiero respetar a Dios, tengo que entender que su palabra está vigente para este tiempo. Ay, lo que pasa es que si yo no me amoldo a dar comisión o a dejar que den comisión, pues a mí me votan. Eso es seguir el patrón del mundo. Esa es la sabiduría del mundo. Daniel no se prestó a eso. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? ¿Por qué le digo que Daniel no se prestó a esto? Porque Daniel dice que se dispuso en su corazón no contaminarse. ¿Con qué? Con la comida del rey. Ahora, usted podría decir, como dijeron el resto de los israelitas, ¡qué exagerado! ¿Qué de malo tiene que yo coma la carne del rey? ¿Qué de malo tiene que yo beba el vino del rey? Si es comida buena. Detrás de la comida del rey había un sacrificio. Ese animal cuando se mataba, se estaba entregando en sacrificio a qué? Al dios de los babilonios. Y Daniel lo sabía. Y a veces nosotros los cristianos en nuestras empresas sabemos que eso es del mundo. Ay, pero yo tengo que hacerme el sordo, el ciego y el mudo. Yo no veo. Por mis manos no fue y nos gusta la historia del elefante. Yo no vi el elefante entrando a mi casa. Y Daniel no. Y él dijo, yo sé de dónde viene eso. Yo sé cuál es el propósito de eso. Yo sé cuál es el fundamento de eso. Sé que lo están sacrificando para presentárselo a un ídolo. Y a Daniel no se le olvidó lo que Moisés escribió en Éxodo capítulo 34, versículo 14 y 15. ¿Qué escribió Moisés por revelación del Espíritu Santo? No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Versículo 15. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Ojo con lo que viene. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Entonces Daniel dijo, eso lo están ofreciendo en sacrificio. Es como violar, es como ir en contra de mi fe, es negar la fe. Y a veces en el mundo la gente sabia te va a proponer cosas que no son de Dios. Cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y tú la tienes clara. Pero si tú accedes, eres como el resto de jóvenes de Israel que no pasó nada con ellos. No le agregaron valor al reino de Dios. Piensa en eso. ¿Cuántos jóvenes irían? 40, 50, 60, 70, no sé el número. Pero de todo ese grupo, solamente cuatro fueron diferentes. ¿Por qué? Porque tenían la sabiduría de Dios. En primer lugar, respeto por la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo escribió Moisés, Éxodo 34? Mil años antes de que Daniel tuviera que enfrentarse a esta situación con el rey, Nabucodonosor. Y Dios le dio la sabiduría para proponerle a Aspenaz, el jefe de los eunucos, una dieta diferente. Él le dijo, mira, yo sé que tengo que comer, sé que tengo que prepararme, pero no me des lo del rey. Yo te propongo que me permitas comer la ración esta. Y se metió a comer verduras. Si en diez días yo no me veo mejor que ellos, yo acepto la dieta del rey. ¿Y qué pasó a los diez días? Dice que lo compararon. Y cómo se veía Daniel y sus amigos, rozagantes, resplandecientes, fuertes, porque Dios respalda al que lo obedece. Esa es la verdadera sabiduría. Dios respalda. Ay, es que me van a votar. Usted actúe de derecho y verá que no lo votan. Primero se va el que le propuso antes que usted, pero porque usted obedeció. En eso se basa el temor de Dios. Respeto por la palabra y por Dios. Obediencia y confianza en Dios. Daniel fue un hombre que confió en Dios. Ya durante el otro reinado, Darío ya era el que estaba gobernando. A Daniel le tenían envidia. ¿Por qué? Porque Darío era un hombre que lo estimaba. Este es un buen empleado. Daniel es un buen empleado. Y dice la Biblia que los que lo rodeaban, los compañeros de trabajo, buscaron la forma de hacerlo caer. Entonces dijeron, no, este hombre es intachable. Vamos a buscarle una forma. Claro, eso tiene que ser en la ley de Dios. A través de la palabra es que lo vamos a hacer caer. Le van a buscar el quiebre. Permítame decirle hoy que a usted le van a buscar el quiebre. Porque Dios quiere que usted agregue valor, pero el enemigo no quiere que usted agregue valor. El enemigo quiere destruir el reino porque él vino a matar y a robar y a destruir lo que Dios quiere hacer. Entonces el enemigo le va a tender trampas. Por eso la Biblia dice resiste al diablo y él lo irá. Y el enemigo le tendió una trampa. ¿Cuál era la trampa? Se pusieron de acuerdo e hicieron que el rey firmara un edicto que decía, todo hombre que en 30 días se incline u ore a otro Dios diferente al rey, tiene que morir. El edicto le llegó a Daniel. ¿Y usted cree que qué hizo Daniel? Ay, no, Dios mío, me tocó, no, voy a orar aquí a escondidas y se escondía. Daniel hacía lo que siempre hacía. Respetaba a Dios, obedecía a Dios, confiaba en Dios. Y fue y lloró. Y ellos sabían que él era un hombre que iba a hacer eso. Y le tomaron fotos. Ahora que está de moda las chuzadas, lo chuzaron. Le tomaron la foto y por WhatsApp se lo mandaron al rey Darío y le dijeron, aquí está, vea, su hombre de confianza. Y le llegó inmediatamente y él miró el celular y dijo, no puede ser posible. En su iPhone él dijo, no puede ser posible, esto es mentira, es un montaje. Y le mandaron otra foto de Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel en su cuarto? Tres veces al día. Le tenían todo el seguimiento. Y Darío se puso triste y trató de salvarlo, pero le dijeron, un rey no puede derogar un decreto real, eso es imposible. ¿Y a dónde mandaron al señor Daniel esa noche? Al foso de los leones. Pero ¿sabes qué hace Dios cuando tú trabajas con sabiduría? Cuando tú lo obedeces, cuando tú tienes confianza en él y cuando tú lo respetas, él mete la mano por ti. Y te guarda y te protege. Como dice el Salmo 91, envía a sus ángeles a que te guarden en todos tus caminos. Les ordena que te lleven en sus brazos para que tu pie no tropiece. Porque Dios no está interesado en que tú tropieces, sino que tú vayas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Pero sabe por qué? Porque Daniel fue un hombre que actuó con sabiduría. Otro se hubiera vendido. Otro hubiera seguido lo del mundo. Oremos allá en secreto, que nadie sepa que yo soy cristiano. En su empresa o donde usted está, en el colegio, en la universidad, ¿saben que usted es cristiano? ¿Puedo ir allá a preguntar? ¿Usted sabe que él es cristiano? ¿De verdad? Pero usted no sabe las que hace aquí. Uy, usted viera todas las que hace, unas perlas que le tengo guardadas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le agreguemos valor al reino de Dios. Dios está cansado de que le quiten valor al reino. Él hizo todo en la cruz. Jesús lo hizo todo. Él le agregó valor al reino. Y luego llega el hombre y empieza a quitarle lo que él hizo. Y usted y yo tenemos una responsabilidad de ser un cristiano diferente en este tiempo, en este siglo. El cristiano contemporáneo tiene que ser un cristiano de excelencia. Bueno en todo. Buen papá. Buena mamá. Buen hijo. Buen esposo. Buena esposa. Buen siervo. Tiene que servir en la iglesia. Tiene que ser buen empleado. Buen empleador. Buen patrono. Hay algunos que tienen empresas acá. Dígale, usted tiene que ser buen patrono. Tiene que pagarle a la gente. Esta mañana en el devocional decía, oiga no le retenga el salario a sus obreros. Ni un solo día. Mejor que usted no coma, pero pague. Sus obreros, sus trabajadores pueden decir, usted pago, ese hombre pagaba eso, no, no. La quincena ahí, 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 ahí. ¿Pueden decir eso de usted? Porque de Daniel sí decían todo eso. Daniel desarrolló sus aptitudes. Daniel las trabajó. Las hizo crecer. Daniel actuó con la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Y en tercer lugar, Daniel fue un hombre íntegro. Si usted quiere ser un cristiano que le agregue valor al reino, tiene que ser íntegro. ¿Qué significa integridad? Significa que es cohesionado. Que es compacto. Que es único. Una sola pieza. No hay fraccionamiento. Eso significa íntegro. En otras palabras, Daniel era un hombre que lo que hablaba, lo vivía. Daniel, como me gusta decirlo en lenguaje coloquial, no tenía rabo de paja. Díganle del lado, no tenía rabo de paja. Daniel se podía acercar a cualquier candela y en él no había problema porque no tenía rabo de paja. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué le digo esto? Daniel capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Cuál era la labor de Daniel? Trabajar en el reino. Cuando hicieron eso, estaba trabajando como administrador. ¿Qué hace un administrador de un reino? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me ayuda en esta mañana a identificar las tareas de un administrador de un reino? ¿Qué más hace un administrador del reino? Manejo de personal. ¿Qué más hace un administrador del reino? Piensa en el alcalde, piensa en el gobernador, piensa en el presidente, si usted quiere pensar en algo así. ¿Qué hace? Sí, hace su trabajo, que todo funcione bien, pero ya vimos, maneja plata. ¿Qué más? Yo quiero que piense en el trabajo. Maneja proyectos. ¿Hace que la gente sea qué? Él es la cabeza, él es el que responde. ¿Listo? ¿Qué más hace un presidente? ¿Qué más hace un alcalde? ¿Qué hace un gobernador? ¿Qué hace un concejal? Dígame. No su tarea, no delegar funciones. ¿Cuál es el que hace él? Imparte justicia, ¿cierto? Tiene que tomar decisiones. Si se hace, no se hace, esto no, sancionelo, no lo sancione, cóbrele, no le cobre. Y entonces dice la palabra que a Daniel empezaron a inspeccionarlo, ¿cierto? Fue la procuraduría, la contraloría. Eso fue lo que pasó. Las entidades fiscalizadoras empezaron a buscar los papeles del reino. Empezaron a ver si Daniel, en el manejo del dinero, le había entregado contratos ilícitos a otra persona. A ver si él recibía comisión. Eso fue lo que empezaron a buscar. Porque eso es lo que hoy buscan. A ver si este hombre manipuló todo, manipuló la licitación para que se la ganara el amigo y que el amigo sacara el 20% y se lo diera a él. Le buscaron en sus cuentas. Buscaron a ver si él se llevaba las hojas de la oficina para la casa. Empezaron a buscar malos manejos administrativos, desfalcos. Revisaron la nómina a ver si tenía corbatas. ¿Será que todos los que estaban ahí sí estaban trabajando? Porque hay muchos trabajadores fantasmas en muchas administraciones. Entonces empezaron a ver, oiga, este sí está trabajando. ¿Cuál? ¿Alguien lo conoce? Sí, este sí está. Este sí está. Este sí está. Y empezaron a ver si él tenía tráfico de influencias. Ah, es que como es amigo mío, no importa. Tú no cumples el perfil, tú no tienes la competencia, pero no importa, eres amigo mío. Ven, trabaja. A Daniel no le pudieron encontrar nada de eso. No había nombramientos por amistad. No chuzó al rey Darío. Porque empezaron a ver, oiga, este debe estar haciendo espiando. Como es judío, debe estar espiando al rey. Pero él no chuzó a nadie. Dice la palabra que no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre íntegro. Ahora le hago otras preguntas. ¿Usted entrega su trabajo cuando le dicen? O usted es de los que siempre llega, ay jefe, es que como es lunes, yo mañana se lo entrego. Eso no es integridad. Hace bien su trabajo o su jefe tiene que decirle, mire, ¿usted cree que este es el trabajo de una persona, de un profesional competente? Vuelvalo a hacer. Si se lo devuelven cinco o seis veces, usted preocúpese, usted no está siendo íntegro. Cumple el horario, ay no, pero es que el jefe es un bacán, eso, mi jefe, eso no tiene problema. Yo llego a las ocho y media y me voy a las once y media y vuelvo a las dos y media y me voy a las cuatro y media. Eso no es una persona íntegra, porque su contrato laboral, ¿qué dice? A Daniel le revisaron si él cumplía el horario. El horario dice de ocho a doce y de dos a seis, ¿usted lo cumple? Si usted es un empleado, ¿lo cumple? Si es un empresario, ¿le paga a sus trabajadores las prestaciones? Ay no, es que eso sale carísimo. Cuando hicimos la construcción, a mí me dijeron, no, pero eso sale carísimo, le dije, no me importa. Porque yo prefiero seguridad, mató confianza. Y todos tenían que estar asegurados, porque es un requisito de ley. Entonces, ¿usted cumple el horario? Cuando su jefe le dice, por favor, quedémonos hoy, es necesario entregar un uniforme. Ay no, que es hartera. Yo tengo, ya yo tengo compromiso. El cristiano que agrega valor al reino de Dios siempre camina a la milla extra. Siempre da más. El jefe ni siquiera tiene que decirle cuando él está, tranquilo jefe, yo me quedo hoy, no se preocupe. Cuando necesitan de alguien, de un apoyo, él está ahí presente y dice, yo puedo. Esa es la forma de agregarle valor al reino de Dios. Por causa de eso, por causa de que fue una persona que desarrolló sus talentos, por causa de ser una persona que fue sabia, no con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios, y por causa de que fue una persona íntegra, todos esos reyes conocieron de Dios. Todos esos reyes testificaron del Dios de Daniel. Todos. Y el reino de Dios ganó valor por un hombre que fue excelente. Y esa es la invitación en esta mañana. ¿Por qué vale la pena ser cristiano de excelencia? ¿Por qué vale la pena trabajar duro y ser de aquellos que le agregamos valor al reino de Dios? Tres razones fundamentales para terminar. ¿Por qué Dios quiere que tú seas una persona diferente en tu trabajo? Número uno, porque hay una promesa para ti. Dios dice, te haré diez veces mejor que tus compañeros. Dios te hará diez veces mejor que otros que tienen el mismo conocimiento que tú. ¿Usted quiere ser diferente? ¿Quiere que su hoja de vida sea diferente? ¿Cuántos abogados puede haber hoy en Montería? Eso, hágalo así. ¿Cuántos ingenieros puede haber en Montería? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos que ofrecen servicios de comida? ¿Cuántos que ofrecen servicios de bordado? ¿Cuántos? Piensa en lo que usted hace. ¿Cuántos habrá que pueden estar capacitados para hacer lo mismo que yo hago? Dígale al del lado lo que usted hace. Yo enseño, yo vendo, yo ofrezco servicios, yo arreglo computadores, yo soy asistente en contabilidad. Cuéntale al del lado qué es lo que hace. Yo estudio. Si usted se está preparando para algo en la vida, usted está estudiando porque quiere hacer algo en la vida. Cuéntale ahí al del lado qué hace usted. Rápido, rapidito. Cuéntale, cuéntale. Cuéntale. Yo soy asesor en calidad, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy contador, yo arreglo computadores, yo vendo, soy vendedor de seguros. No sé lo que usted haga. Yo soy agrónomo, yo cultivo la tierra, yo trabajo en una empresa del estado, no sé. Pero si usted quiere ser diferente al resto, tiene que desarrollar las competencias, tiene que actuar con la sabiduría del cielo, tiene que ser íntegro. Y Dios le dice hoy te haré diez veces mejor que todos aquellos que tienen el mismo conocimiento que tú. Daniel capítulo 1, versículo 20. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, porque Nabucodonosor mandó a llamar a todo ese grupo y llenó este salón de jóvenes. Y empezó, bueno, a ver, tú qué opinas, tú qué opinas, tú qué opinas, tú qué opinas. Y dice, Nabucodonosor los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían todo su reino. ¿Cuántas veces lo encontró más sabios? Dígale el del lado, diez, diez veces. O sea que había una diferencia notoria entre la forma de responder de uno y la forma de actuar del otro y la forma de hacer las cosas del otro. ¿Por qué? Porque ellos tenían su mirada en el reino, agregándole valor al reino. Y la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran. Dios, dice la palabra, cuando obedeces, Él te pone por cabeza y no por cola. Yo puedo testificar que Dios me puso a mí por cabeza. Hizo cosas que yo jamás pensé que Él haría por mí y las hizo en cinco años. Me dijo, rapidito, ven, tiempo acelerado. Me honró, pero yo mientras estuve en esa empresa. Y si usted quiere, puede ir a preguntar por mí allá. Pregunte. Yo me forcé y trabajé duro. Duro. No porque yo quisiera el reconocimiento del hombre. No me interesaba. Me interesaba que Dios dijera, bien hecho. Bien hecho. Y allá ganamos almas por eso. Y a mí me dijeron, cuando salí, cuando quiera vuelva. Yo le dije, gracias, voy a hacer algo más importante, agregarle valor al reino de otra manera. Dios hará de ti una persona diferente. Cuando vean tu hoja de vida, dirán, que tiene este, la gracia de Dios que te está honrando. Porque has sido fiel en lo poco, Dios te va a dar para que te ubiques en lo mucho. Dígale al del lado, en lo mucho. En lo mucho. Dios te va a poner en lo mucho. Eso es lo primero. Lo segundo. Prosperarás. Prosperarás. La gente le habla de prosperidad muchas veces, pero no primero le hablan de lo que tiene que hacer. Hay que pagar un precio para ser próspero. Para que la gente lo vea bien, usted tiene que pagar un precio. Hay que trabajar duro. Hay que estudiar. Hay que capacitarse. Hay que ser personas que actúan con la sabiduría del cielo. Hay que ser íntegro. La integridad vale mucho para Dios. Daniel 6.28 dice, y este Daniel, dígale al del lado, ese Daniel, prosperó durante el reinado de Darío y ya. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? Prosperó durante el reinado de quién? De Darío. Pero también durante el reinado de Ciro. Así que no te asustes. Es que van a cambiar el jefe que es mi compadre. Asústese si usted no hace nada. Asústese si usted es una corbata. Pero si usted es un trabajador de los que tiene la capacidad y la competencia. Si usted está trabajando duro para seguir desarrollándose. Si usted está trabajando con la sabiduría de Dios y tiene la integridad, de ahí no lo mueve nadie. Nadie lo va a mover y prosperará durante la jefatura de fulanito y durante la jefatura de sutanito. Y luego te pensionarán ahí si es lo que quieres. Si eso es lo que usted quiere. Dígale de lado. Eso es lo que Dios quiere. Que yo sea prosperado. Dios quiere que seas prosperado. Pero ¿de quién depende? De tu estilo de vida. Y número tres y lo más importante. ¿Por qué vale la pena ser cristiano que agregue valor al reino? Porque por causa tuya Dios será exaltado. Todo el mundo va a decir, sí, vale la pena ser cristiano. Este tipo es tremendo. Este sí parece cristiano. Este sí es de los que es diferente. Daniel capítulo 4, versículo 34. Nabucodonosor venía de esa locura y dice más. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre. Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Le hago una pregunta. ¿Quién le compartió a Nabucodonosor de Dios? Dígale al del lado, Daniel. Y Daniel no se la pasaba. Aleluya. Porque a veces creemos que para compartirle a Dios tenemos que vivir aleluya, gloria a Dios. Vive Jehová buenos días, santo de Israel. Llegue usted y haga su trabajo bien. Y la gente le va a preguntar, ¿y usted qué tiene de diferente? Diferente a este otro. El mismo Nabucodonosor le preguntó, ¿usted qué tiene de diferente? Y le dijo, temor de Dios. Y la gente va a decir, ah, es Dios. Y por causa de Daniel, Nabucodonosor pudo reconocer que Dios era el Altísimo. Pero no solamente en Nabucodonosor. Daniel capítulo 6, versículo 26. Darío, rey de Persia, el hombre más poderoso del mundo dice, de parte mía es puesta esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de quién. Entonces, diga, frente a la presencia suya van a declarar, el Dios de, diga el hombre suyo. El Dios de Bernardo es tremendo, ese Dios de él es tremendo. Dígale al de lado, mi Dios es tremendo. Por causa tuya la gente va a decir, oiga, todo el mundo tiene que temerle. Tu jefe va a decir, vamos a orar. Porque lo que Dios ha hecho a través de este hombre es tremendo. Te van a buscar para eso y van a decir, vamos a reconocer todos aquí al Dios de, diga su nombre otra vez. Eso. Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Yo pude vivir las dos caras en el lugar donde yo trabajé. Dios puso a un hombre en un lugar prominente allá. Pero ese hombre no utilizó lo que Dios le entregó para llevar bien. El mensaje de Dios. Se desvió, se fue tras cosas que no eran las que Dios quería. Pero hubo otro grupo de personas que trabajaron duro. Que se esforzaron, se capacitaron. Demostraron que eran competentes. Que eran personas idóneas para desarrollar una labor. Porque por causa de esta persona que le comentaba, se levantó una guerra allá. Y ya no creían, no querían que nadie, antes se podía orar. Pero ya no querían nada porque esta persona tergiversó el testimonio de Dios. Pero se levantó un grupo de personas que trabajó duro. Demostró que eran competentes. Actuaron con sabiduría. Pidiéndole a Dios dirección. Fueron íntegras, intachables. No les encontraron nunca nada. Y por causa de ellos, la gloria de Dios volvió a ese lugar. Por causa de ellos, la bendición de Dios está en esa empresa. Por causa de tu estilo de vida, la gente va a querer conocer de Dios. Que es lo más importante. Tú y yo tenemos que agregarle valor a Dios. No quitarle valor. Nuestra responsabilidad es ser cristianos de excelencia. Excelente patrón. Dile, Señor, yo quiero ser un excelente patrón. Quiero ser un excelente jefe. Quiero ser un excelente empleado. Quiero ser un empleado ejemplar. Yo quiero ser una persona diferente. Padre, hoy te pedimos perdón. Por nuestra negligencia. Con los dones, los talentos que tú nos has dado. Perdónanos porque hemos preferido el camino fácil. Guiados por la pereza. Perdónanos por el facilismo, por la mentalidad de esclavos, de escasez, de tercermundista. Perdónanos hoy, Señor, por siempre buscar la ruta corta. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Realmente hoy queremos decirte, te necesitamos. Cámbiame. Renueva esta mente, Señor. Transformala. Como dice tu palabra, es necesario la renovación del entendimiento. Que yo pueda entender que tengo que trabajar duro en el talento que tú me diste. Que hay que desarrollarlo como un músculo que quiere ser ejercitado. Y hoy en la autoridad de Jesús yo renuncio a ser un acomodado. Y te pido que me des capacidad para desarrollar competentemente mi trabajo. A lo que tú me has llamado en el futuro. Ayúdame a estudiar fuerte en el colegio. Ayúdame a ser una persona que se esfuerza en la universidad. Que no siga yo fundamentando esto en la trampa, en las cosas ocultas, Señor. Ayúdame a aprender bien para ejercitar bien mi labor. Señor, que yo pueda tener en mi corazón el deseo, el empeño, el agrado de hacer todo. No para el hombre, sino para tu gloria. Hoy renuncio a creer que el conocimiento del mundo es el que da el triunfo. Es el conocimiento de ti, Señor. Que va a evitar que yo ese conocimiento humano lo use de una manera inapropiada. Yo quiero hoy respetar tu palabra. Hoy quiero obedecerte y confío en ti. Y decido vivir de manera íntegra. Que cuando revisen los estados de cuentas de mi vida. Pueda decir lo mismo que dijeron de Daniel. No fue hallado en él falta alguna. Guárdame hoy de caer en tentación. Y líbrame del mal, de usar mal los recursos de tu casa, Señor. Los recursos de mi empresa o de la empresa donde trabajo. Guárdame de caer en tentación de robar, de manipular, de chantajear, de sobornar. Guárdame, Señor. Porque el que se sienta firme, mire que no caiga, dice la palabra. Por eso yo hoy en la autoridad de Jesús pido, Señor, que nos guardes de caer en tentación. Líbranos de todo mal en el nombre de Jesús. Señor, y te damos gracias. Porque a través de esto llevaremos tu nombre en alto. Queremos tu nombre proclamar y ponerte en un estandarte en donde todos puedan decir que tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. Y quiero pedirle hoy, por favor, que se tome unos segundos para meditar en lo que hemos hablado. Es bueno que examinemos nuestra vida. Que podamos, frente a la luz de la palabra, establecer cómo estamos. Si usted necesita un plan de mejora, dígale, Señor, yo necesito un plan de mejora. Pero hoy quiero hacerle una invitación a aquellos que hoy de corazón sientan que su anhelo, su deseo es agregarle valor. Y que se van a esforzar, van a trabajar duro para hacerlo. Quiero hacerle una invitación a esas personas que hoy en el fondo de su alma sienten el deseo de que juntos hagamos un compromiso delante de Dios. De trabajar duro. Así que si usted hoy siente ese deseo en el corazón, si hoy siente el llamado para agregarle valor, ser de aquellos que va a esforzarse para trabajar duro. Y agregarle valor al reino. Vamos juntos a levantar la mano hoy. Señor, decido hacer un compromiso delante de ti, no delante de los hombres. Voy a trabajar duro para desarrollar mis aptitudes, los dones, los talentos que tú me diste. Voy a trabajar duro, me voy a capacitar, voy a desarrollarlos en el nombre de Jesús. Voy a esforzarme para vivir en sabiduría, sabiduría del cielo, temor de ti, respeto, obediencia. Dile Señor, te ofrezco mi respeto, mi obediencia, te ofrezco mi confianza, eres digno de mi confianza. Voy a confiar en ti, aunque las circunstancias estén difíciles, aunque vengan tormentas, decido confiar en ti, en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer un compromiso de vivir en integridad. Yo decido vivir en integridad, como dice tu palabra, dejándome redarguir, convencer por el Espíritu Santo. Aunque me cueste, aunque parezca que pierda, decido vivir en integridad. En el nombre de Jesús, lo declaramos hoy. Amén.